Chavales, parece ser que al principio del vídeo la cámara se frisea un poquito, bueno, los primeros 10-15 segundos Simplemente deciros eso, ¿vale? No os asustéis, un besazo, disfrutar, adiós Muy buenas, gente, ¿qué tal, cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y sí, como bien, podéis ver en el título, el arma más odiada, el peor arma de Noemusis Ya sabéis de qué peor arma que la escopeta de los españoles no hay Pero sí que es cierto que en ese vídeo muchos de vosotros me dijiste que, bueno, que el arma esta, la MPX, el arma de Valkyria El arma de Warden era aún peor y, sinceramente, yo creo que peor que esa escopeta no hay ningún arma Pero la verdad que la MPX se acerca bastante y ¿por qué? Es el arma más odiada ¿El por qué? Sinceramente quiero que la cambien, quiero que la buceen, quiero que le peguen un cambio totalmente drástico Y cambien totalmente el arma, más que nada porque, sinceramente, es un arma que tiene muy buena cadencia Tiene muy bien, muy bien, perdón, muy buen cargador 31 balas, como digo, un cargador muy bueno Una cadencia muy buena Pero donde falla este arma es en el daño por bala, literalmente creo que hace aproximadamente 25, 26 de daño Así que imaginaos el poco daño que hace este arma Y es que sí, sinceramente no tiene otra pega, simplemente es el daño Pero la verdad es que, como digo, es un arma que se controla bastante bien Como digo, es un arma que tiene buena cadencia, buen cargador Pero donde está su punto negativo es en el daño Y es que vaya punto negativo, literalmente Que si no se usa la Valkiria o no se usa Warden o no se usa estos personajes Ya digo yo de que un gran porcentaje es por el arma Y es que, como digo, le tienes que pegar muchísimas balas Para conseguir matar a una persona Así que, imaginaos cómo está el tema Literalmente que lo único malo que tiene es eso Pero la verdad es que, como digo, muchísima gente la odia Y muchísima gente juega poco con ella Más que nada por eso, por el poco daño que tiene Es un arma que tiene un daño ridículo para ser lo que es Para ser un fusil, para ser un arma de Valkiria y de Warden Y para eso volvimos a comprobarlo en una partida rápida En una casual, en el mapa de... Eh... Toma eso, no Hostia, en el mapa de... Eh... ¿Qué mapa era esto? ¡Favela! Que llevaba mucho tiempo sin jugar en este mapa Y bueno, os tengo que preguntar también varias cosas Bueno, aparte, dejadme en los comentarios qué pensáis Si pensáis que hay otro arma, aunque ya os digo Y que muchos de vosotros acertasteis en el sentido de que En el vídeo de mira, en el vídeo donde dije que Literalmente no podía nadie superar a esa escopeta Los españoles sigo manteniendo eso Pero sí que es cierto que el arma que más se acerca A ese nivel de tan... De tantísima mierda como arma Es la MPX La MPX de Valkiria y de Warden, ¿no? Y sí que es cierto que como digo, muchos de vosotros En ese caso acertasteis muchos de vosotros Pues también teníais razón Pero la verdad es que dejadme en los comentarios Qué arma decís que aparte de esa escopeta de los españoles Aparte de esta MPX de Valkiria y de Warden ¿Qué arma pensáis que está al nivel de estas armas? Porque centralmente Eh... la verdad es que llegar a este nivel de arma Es bastante tocho Y es porque realmente no la hemos visto Pero sí que es cierto que la gran mayoría de vosotros Lo habréis probado, lo habréis jugado Habréis jugado con ella Y como digo, ahora porque nosotros hemos pegado un tiro en la cabeza Y en este juego un tiro en la cabeza es muerte segura Pero ya os digo de que le tienes que pegar muchísimas balas en el pecho A una persona para que muera De hecho, mucha gente se ha tilteado mucho Mucha gente se ha quejado por el daño de este arma Y centralmente mucha gente quieren que le hagan un cambio drástico Porque la verdad es que como digo Es un arma que es muy buena por así decirlo Pero no puede tener tan poco daño Literalmente que como digo No me acuerdo exactamente Pero creo que tiene 25-26 de daño por bala Literalmente que le tienes que pegar muchísimas balas a una persona para matarla Y la verdad es que es una mierda hablando, claro, ¿no? Y es que hablando... Bueno, cambiando un poquito de tema Eh... ya sabéis que yo soy muy sincero con vosotros, chavales Eh... ya sabéis que pues me gusta pues ser muy sincero Me gusta contaros todo Realmente, bueno, esta tarde muy poquita gente habrá visto un vídeo que he subido Un vídeo que se llama... que estaba relacionado con los tóxicos de... de R6 Que nos habíamos encontrado a unos tóxicos que aramelo yo La verdad es que muy... pues literalmente no había visto gente literal que fuese tan tóxica en mi vida Pero bueno, sinceramente ha sido un vídeo que he borrado y literalmente hace unos meses Me dije a mí mismo que no podía llegar a borrar aún un vídeo mío Porque literalmente que eso es estúpido hacerlo Pero es que sinceramente es un vídeo tan poco trabajado, tan poco... pues realmente... Hecho que literalmente me ha dado vergüenza hasta subirlo Literalmente que lo he subido porque tenía que subir vídeo Y la verdad es que luego lo he estado pensando y digo Tío, para subir un vídeo sin ganas, para subir un vídeo que sinceramente ni a mí me guste Prefiero ni subirlo, borrarlo y que la verdad... pues que os suba un contenido de mejor calidad Por así decirlo, ¿no? Y simplemente por eso, si alguno de vosotros haces esa pregunta... Eh... del por qué he retirado ese vídeo y demás Es muy simple, literalmente que... como digo... Eh... La verdad es que ni ese vídeo me gustaba a mí Así que simplemente lo he volvado por eso, ¿no? Vale, voy a tirar una cámara aquí, ¿eh? Bueno Se mata esta gente, no vamos a poder probar el arma, ¿no? Literal, ¿eh? ¿Vas a ver si se hace cuento? Vale Tenemos gente que lo va peleando Vale Oh, lo he cagado Vale No, me mato No, literalmente que he sido súper estúpido, tío He sido súper estúpido Las cosas como son, ¿no? Literal Realmente que he sido súper estúpido Pero bueno, pondré algún que otro clip ¿Vale? Donde literalmente se ve que el arma no da Literalmente que el arma no mata Porque sinceramente, pues ya sabéis que a mí me mola hablar En este caso De estas cosas, del juego y demás Eh... Pero lógicamente creo que veáis el arma Si lógicamente me estoy quejando de ella Y estoy diciendo que La deberían de cambiar por esto Os lo quiero enseñar Quiero decir No me he metido en una rank Porque ya sabéis que a mí, pues me gusta hablar De estas cosas Y prefiero hablar más Que jugar Por así decirlo Pero lógicamente Pues no hemos tenido la suerte Podéis de matar La verdad Solo hemos matado A una persona De un tiro en la cabeza Y como digo Ahí no se ve El arma Por así decirlo Pero bueno Ya os digo De que pondré aquí un clip Que he estado jugando esta tarde Con este arma Un poquito Y pondré algún clip Pues que esté relacionado ¿No? Un poquito Más que nada Porque por eso Para que os deis cuenta ¿No? Realmente como está Como es el arma Aunque como digo Hemos perdido esta ronda La hemos atropeado Pero bueno Lo que hay No sé si Si nos tocan defensa Aunque si la hemos perdido Si nos tocan defensa Perfecto Uff Que bien No si realmente O cambiamos Cambiamos ¿No? Uff Que tío Que va a ser Bueno Tendríamos que acabar 2-2 ¿No? Para que nos vayamos A defensa Yo creo que incluso Que no Pero bueno Lo dicho Literalmente Que es un arma Que no hace daño Muchos de vosotros Ya lo habré comprobado De todas formas Ahora mismo Estará saliendo Un clip En pantalla ¿No? En pantalla Donde literalmente Pues veis Que el arma Pues hace poco ¿No? Ya os digo Como bien estaréis viendo Ahora mismo Como veis Aunque los pueda llegar a matar No sé si os fijáis Pero parece ser Que son como Esponjas Es como que cuesta matarlos Es a lo que me quiero referir Con todo esto ¿No? Valkiria es un operador Que la hostia Guarden Para lo mejor Le falta un poquito Tal de chicha A lo mejor un poco Pero sinceramente A Valkiria No puede tener El armamento que tiene No puede tener El fusil que tiene Porque la verdad es que No se lo merece Quiero decir Literalmente Es un arma Que literalmente No sirve ¿Sabes? No renta llevarla Simplemente Os voy a decir una cosa Y es que Para lo único Que renta este arma Si quieres llevar Valkiria Además que es un operador Que simplemente Renta llevarlo Porque ya os digo De que da muchísima Información Aporta muchísima Ayuda al equipo De más Y sinceramente La hostia Como personaje De más Pero Tienes que ser Muy bueno Con el arma Y a lo que me refiero Con esto Es que literalmente Tienes que pegar A cabeza Bastantes tiros Porque como vayas A cuerpo No tengas buena Y vayas a cuerpo La verdad es que Se te va Va a ser bastante complicado Lo que es Matar ¿No? Pero como digo La verdad es que No sé Es un arma Que la cambiaría Literal No sé La cambiaría La cambiaría Tío No le haría ningún Nerd Pero sí que le haría Un buff ¿Sabes? No sé ¿Sabes? Dejadme los comentarios Que pensáis Chavales Dejadme los comentarios Que pensáis Si estáis Pues de acuerdos De acuerdos ¿Dónde ha sido eso? Joder No me conozco Los spam picks De ese mapa Pues imagínate ¿Sabes? Pero no están todos Haciendo spam Es que Lo malo de este mapa Que lo quitaron Del ranking Por eso Es que literalmente Es un mapa Totalmente defensivo Literalmente Que los atacantes Prácticamente No tienen Nada que hacer En este mapa ¿Por qué? Porque literalmente Si los defensores Se ponen de acuerdo Para que no salgas De respawn No vas a salir De nuestra Literal Pero bueno A ver Te digo una cosa Si quedamos 2-2 Mejor Porque creo que Cambiamos de bando Y os puedo enseñar Un poquito Lo que es el arma ¿No? Pero bueno Ya os digo Que Si Se acaba esta partida De todas formas Ya habrá salido un clip Y no Y no le doy más vueltas Bueno amigo Bien jugado Nice Ya va Uf Lo deja tocar Bueno Uno versus dos Yo confío Ah no Me pensaba que era la de verdad Pero bueno Que eso Que Que la verdad Que es una basura De arma ¿No? La cosa como son Bueno Bueno Yo confío Yo lo he dicho Confío Confío plenamente En el pavo Go The Fisher Man Vamos Pre-shot Pre-shot Vamos Pre-shot Yo confío Amigo Venga A la siguiente Eso es Vamos Eh Vamos amigo Ya va Poco a poco Es un mister Bro Madre mía Carencias Bueno está bien Hay que ganar Esta ronda Esta ronda Siguiente Que ganarla 100% 100% La cosa como son Yes Bro ¿Qué pasa? No sé Pero bueno Esta ronda Hay que ganarla 100% Vale Ya he historiado Por aquí La verdad Es que Lo he dicho Mis colegas Pues Bueno Los tres que he muteado Parecen que son españoles Incluso haters Así que Nada Está bastante bien La cosa Está bastante bien Amigo Que no me la Vuelves a hacer Que no me la vuelves a hacer Vale Literalmente Que este juego es maravilloso Tío La comunidad que tiene La más tóxica Que he visto en mi vida Tío Que asco De verdad Lo digo Dan muchísimo asco Tío No sé Pero vamos Entiendo que la gente Que cada vez juegue menos gente A esto Porque literalmente Ya te digo Debes aguantar A sus normales La verdad No te voy a mentir Pero bueno Va a salir Venga Toma esto Amigo Me gustaría ganar La verdad No sé No sé tú Voy a A dronear Porque Lo tengo Aquí tampoco Pues está muy bien La verdad Apuntándome los dos Muy bien Muy bien ¿No? La verdad Que sí Vale No El pavo se ha ido Para atrás Pues F partida F partida Os habré puesto Algún Algún que otro clip También os digo Chavales Madre mía Los reflejos que tiene Este señor También te digo Pero bueno Lo he dicho Os habré puesto Algún que otro clip Dejadme en los comentarios ¿Qué pensáis? Yo me voy a ir ya A partida Porque sinceramente Ni me merece la pena Estar aquí Pero lo he hecho Un placer Como siempre Espero que os haya molado Este vídeo Aunque ha sido corto Y la verdad Es que nos han metido En una follada importante Hemos hablado un poquito Del juego Que como digo La verdad Es que me mola bastante Y ya sabéis Que me mola hacer Estos vídeos De vez en cuando Like Suscripción Gracias por tanto apoyo Y nos vemos En el próximo vídeo directo Adiós